La bendición de tu madre Nunca olvides a Dios Ni un momento Adorando por siempre Al Señor del Universo Oh, my heart This is your mother's blessing May you never forget God Even for a moment Worshipping forever The Lord of the universe Retoño, oh mío Esta es la bendición de tu madre Recordando a Dios Todos tus errores son purificados Y todos nuestros ancestros Son acogidos Y salvados Siempre canta Estar en compañía de santos Que tu prenda de vestir Sea la protección de Dios Que tu sustento sea el canto De la alabanza de Dios Debe en rector del nombre de Dios Y vive una larga vida Que la meditación en Dios se traerá Dicha incesante Que el amor sea tuyo propio Y tus deseos se cumplen Y tus deseos se cumplen Que la preocupación nunca te consuma De la 1400 Hazte tu mente El abejoro Hazte tu mente el abejoro Y que los pies del lodo de Dios Sean a flor Oh sirviente networks Hata tu mente de esta manera Don made you sing Como el Kabilán encuentra la gota de lluvia y prospera. Como el Kabilán encuentra la gota de lluvia y prospera. Retoño mío, esta es la bendición de tu madre. Nunca oídos a Dios, ni un momento, recortando a Dios. Y todos nuestros ancestros son acogidos y salvados. Y todos nuestros ancestros son acogidos y salvados. Que ames estar en compañía de santos. Que tu prenda de vestir sea la protección de Dios. Que tus sustentos sean el canto de la repanza de Dios. Bebe el rectal del nombre de Dios y vive una larga vida. Que la meditación en Dios te traiga dicha incesante. Que el amor sea tu propio y tus deseos se cumplan. Que la preocupación nunca te consuma. Que el amor sea tu propio y tus deseos se cumplan. Que el amor sea tu propio y tus deseos se cumplan. Que el amor sea tu propio y tus deseos se cumplan. Gracias por ver el video.